y pensar que hay personas que viajan desde otros países para venir a verlas y bueno una de las cosas que más nos gusta la hermosa vista que tenemos bien eso y i y sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube para los que no me conocen mi nombre es Leonel Méndez y este señor que está por acá es Leonardo Montero y los más lindos y preciosos de nuestras vidas y este canal Leanne Gael y a Gabriela y la perruna de la casa El día de hoy nos encontramos en Mindo así que acompáñanos en esta aventura a conocer un poco de este hermoso pueblo, donde conoceremos y veremos de cerca al gallo de la peña ríos deliciosos como esto y mucho más bueno mi gente la aventura comienza aquí amor un día y miren todo este protocolo ahora si inicia esta aventura y si mi gente la aventura comenzó desde la casa porque salir con tres criaturas cuatro con esta no es nada fácil entonces aquí va mi mamá con Mini con Lía y aquí va la bebé estamos recargados y bueno mi gente ya llegamos a Mindo nuevamente como pueden ver llegamos tarde aunque no tan tarde como parece es increíble como es el clima aquí parece que pasen casi las 7 de la noche 6 y media y en realidad son las 5 pero bueno ahorita lo que vamos a hacer es caminar un poquito por el pueblo que no lo conocemos y hemos venido tres veces con esta tres con esta obvio entonces queremos conocer un poquito el pueblo que la verdad es bastante bonito aquí está Lian caminando con su pequeño morral que no se lo quiere quitar pero vean por qué espera Lian mira su morral personalizado que gigante y por aquí va esta hermosura que está súper activa pero bueno dejó de mover los piecitos como le estaba haciendo esta es la calle principal y como pueden apreciar hay diferentes tiendas que son de recuerdos de ropa y también agencias que ofrecen tour acá mismo en el lindo y por acá nos encontramos la iglesia del pueblo aquí en la entradita del pueblo nos encontramos ya con un pequeño río que está bastante lindo y fui allí y fui allá que el río paso por allá y por acá dice Lian que hermoso acá está la UPC la policía de Mindo tuvimos que pausar momentáneamente el recorrido porque Mitify tiene hambrita tenemos que hacer otra parada de Anglicamp porque este niño tenía hambre y pues todos nos antojamos bueno mi gente linda después de caminar un buen rato el pueblo de comernos esas papitas con pollo ya nos vamos a dirigir en este momento a hacer lo que realmente vinimos a hacer en este viaje como tal así que mañana continuamos recorriendo y compartiendo con ustedes lo que es este pueblito de Mindo ya estamos cocinando y les vamos a dejar una pista para ver si adivinan qué es lo que estamos haciendo estos son unos de los ingredientes que utilizaremos y este utensilio autóctono para la preparación de este plato o bebida comenten para ver si ya tienen idea de lo que es luego de cocinar nos adentramos al bosque para llegar al lugar donde nos íbamos a hospedar qué bonito sí me gusta la cabaña mamá y también hay una cama para yo dormir sí bueno mi gente ya llegamos a la cabaña donde nos vamos a hospedar pero se la vamos a mostrar mañana porque ahorita estamos muy cansados sí y lo más importante es que tenemos que descansar dormir temprano porque mañana nos espera una aventura que nos cuentan que es algo único y muy muy bonito que es ir a conocer a ver a los gallos de la peña que es el ave endémico de aquí de Mindo que es algo muy muy majestuoso y tenemos que salir de aquí a las 5 y 15 de la mañana así que imagínense vamos a bañarnos vamos a acostarnos vamos a descansar para continuar la aventura el día de mañana y con este hermoso sonido de la naturaleza nos fuimos a descansar y si no preguntenle al día que quedó noqueado ya iniciamos así un nuevo día con una nueva aventura que nos espera como pueden ver está todo todo completamente oscuro todavía son las 5 de la mañana así que nada veamos que nos espera bueno mi gente ya llegamos aquí a Santadeo y en este preciso momento sin perder mucho tiempo nos dirigimos hacia adentro hacia donde se encuentra el leg donde se reúnen todos los gallos de la peña así que no perdamos mucho tiempo porque llegan una hora en específico y vamos atrasados si se nos hace tarde una de las cosas que caracteriza a estas aves es su canto y desde acá ya alcanzamos a escuchar el camino según dura 15 minutos pero se dedica a entrarse bastante al bosque ya llegamos al punto ya vimos el primero ya hemos logrado ver varios lo que predomina mucho es el sonido sin embargo nos dicen que dentro de poco mientras más vaya saliendo el sol más se van acercando a ellos es increíble pero verlos no es nada difícil primero porque estamos sumamente cerca de estos árboles que ustedes ven acá ahí es donde ellos se posan y aparte el color es tan llamativo tan intenso que es muy muy fácil verlo ni siquiera hacen falta de inoculares ni nada lo tenemos demasiado demasiado cerca están como que peleando ¿no? no lo hacen para cortejar a la hembra señores para que entiendan un poquito esto es un lek y un lek es básicamente un área o una zona determinada donde se reúnen los gallos de la peña para cortejar a la hembra y los gallos de la peña tienen algo muy particular que es que ellos cuando eligen un lek prácticamente siempre se van a quedar allí a menos de que le alteren esta zona o sea que talen árboles o lo que sea sino de resto de generación en generación ellos siempre van a venir a este sitio es decir esto es una zona muy muy privilegiada señores lo especial de este lek que es la reserva de los gallos de la peña es que es muy fácil de acceder y son solo como 15 minutos de caminata cosa que no es muy extrema ni muy larga y aparte podemos apreciarlos de muy 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 cerquita esto está increíble los podemos ver volar pelear y todo eso aquí están cerquita y pensar que hay personas que viajan desde otros países para venir a verlas para poder grabarlos y mostrárselos mejor necesitamos unos equipos especiales cosa que con nuestros celulares no se logra ver muy bien pero les vamos a dejar unos vídeos referenciales para que tengan noción de lo que nosotros estamos viendo y bueno mi gente ya terminamos el avistamiento del gallo de la peña de verdad que es un avión demasiado hermoso y la experiencia fue bastante bastante linda como digo Génesis o sea somos privilegiados hay muchísima gente que paga mucho dinero y que viaja desde muy lejos simplemente para venir a ver este ave endémico de acá de Mindo aunque no es muy seguro pero según según en Perú como que también se puede ver si no es así nada más este sería el lugar Mindo donde ustedes pueden observar esta ave es bien linda de verdad creanme mi gente este paisaje está hermosísimo vean eso wow que espectáculo de verdad no solo son las aves sino el trayecto hasta ellas ahora sí ya culminamos este hermoso recorrido ahora nos vamos dirigir a Mindo porque toda esta aventura no termina bueno mi gente ya llegamos donde nos estamos hospedando ya le vamos a ir a mostrar el hospedaje en general pero esto está muy bueno vimos la hamaca y de una nos ajustamos un ratito está demasiado sabroso no hay ruido solo se escucha la naturaleza una hamaca imagínense la sensación decir la verdad no hay sonidos de niños ni de bebés que estás haciendo estás viendo los pajaritos como dijo Lian ahora vamos a comer ya estamos en la hora feliz que es comer y estamos desayunando algo delicioso para continuar este día qué tal está la hamaca hijo no te has querido bajar de allí vean esto este es un nido de colibri vean el tamaño es súper chiquitico en comparación con mi dedo qué bonito primera vez que veo un nido de colibri bueno mi gente linda ya llegó el momento de mostrarles dónde nos estamos quedando y es aquí en el sendero de las aves donde nos quedamos la vez pasada cuando venimos cuando Lian estaba un poquito más chiquitico así que como en el video pasado ya grabé bien cómo son estas habitaciones ahorita solo les voy a mostrar rapidito y me voy a enfocar más que todo en los cambios porque hay unos pequeños cambios que están bastante buenos la vez pasada nos quedamos en esta habitación esta vez nos quedamos acá y por si acaso hay habitaciones más pequeñas en estas partecitas de abajo y bueno una de las cosas que más nos gusta de esto es la hermosa vista que tenemos vean eso aunque ya está un poco nublado y bueno el confort que se siente aquí no es nada normal vean Génesis como está noqueada con la bebé con esta hermosa vista Dios santo y bueno rapidito vean acá está tenemos para cocinar mesa cuarto y este que está acá el cuarto principal que tienes esta hermosa vista vean y lo más espectacular es que se ve un amanecer increíble si lo quieren ver de verdad vale muchísimo la pena presenciar un amanecer acá denle clic en la parte de acá de arriba o al enlace del video anterior de Mindo para que vean esa hermosura uno de los cambios que me encantó es esto vean esto que hermoso colocaron estas cositas donde los colibríes literal todo el día desde que nos despertamos y todo el tiempo que hemos estado acá siempre se acercan sin cesar eso se van unos vienen otros se van unos vienen otros y siempre está lleno eso está espectacular y bueno también añadieron esta barrita que está aquí que está súper bien porque imagínense en la mañana un cafecito sentado acá disfrutando del paisaje y de paso con los colibríes aquí vean que no es mentira cada rato se están posando en ese palo están tomando agüita cantan revolotean las alas y wow de verdad que es espectacular otra de las remodelaciones que nos encontramos es esto que está acá que es un mirador para aves pues resulta que cuando cuando vinimos la vez anterior nos ofrecieron un tour hacia un río y hacia una pequeña cascada donde hicimos cañóning así que si quieren ver el río el cañóning y toda nuestra experiencia la vez anterior ya saben vayan al enlace que está en la descripción y en la parte de arriba pero esta vez nos ofrecieron el tour para ir a ver al gallo de la peña porque como su nombre lo dice el sendero de las aves pues ya se están especializando un poquito más en cuanto a ese turismo con respecto a las aves y por eso fue que hicieron esto para tener mejor panorama y observar la gran cantidad de aves que hay aquí que me sorprende mucho o sea uno simplemente mira un árbol y ve muchísimas aves distintas ya vamos a subir y les mostramos la vista desde allí wow si que está acá visto me estuvieron comentando que esto también lo hicieron por un ave en específico que no vuela que ella se acerca hasta acá hasta el lago pero que cuando ve a los humanos a las personas se asusta y se va rapidísimo entonces por eso pusieron esta malla como que obstruye un poco eso y se permite ver desde aquí de arriba al ave ahora sí vamos de nuevo al pueblo un rato y luego al río lo vas a investigar lo vas a investigar sin importar que tuviese frío el agua es que hace rato queremos meternos en el río y comenzó a llover en este preciso momento esto es increíble esto es increíble señores yo no me voy sin bañarme en el río todo el tiempo hizo mucho calor y es en serio que ahorita que nos vamos a meter en el río va a llover no se imaginan el frío que hace y no me quiero imaginar cómo está el agua pero con las ganas nos mueve dale uno dos tararararán dale amor para el agua no dale vos solo dale dale amor sumergite 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 un saludo guía no me quiere dejar solo en esta metida de río está richa el agua estaba frío al principio pero ya está bueno y bueno yo dije no, no me voy a bañar en el río pero mírenme, ya la lluvia me empapó bueno mi gente me animé porque me mojé y ahora me dio más calor entonces voy para el agua Dios mío vale la pena luego de esta locura de improvisar en bañarnos en el río ahora finalmente vamos a almorzar hay hambre, son casi las 4 de la tarde son las 4 ya ahora son las 4 de la tarde y no hemos almorzado y ya de ahí sí a casita aquí todo ahora para matar el hambre que tenemos vinimos a comer en las tongas que la vez anterior que nosotros vinimos comimos igual en las tongas pero donde nos esperamos y ahora tienen un segundo local que está a una cuadra de la plaza de Mindo no es terca miren esta gran diferencia y es el mismo plato como lo come mi mamá sin vegetales, sin camarón o seda y como me lo sirvieron a mí con todo Dios y todavía no sabe comer que grosería este plato como vieron Mendes y las señoras de Mindo se tuvieron un pescado un piletote de pescado y yo me pedí seco de chivo pero quien sale ganando pues miren que tiene de todo un poquito bueno mi gente ya comimos la verdad es que la comida no nos gustó mucho vean vean el trato de Lian vean el mío y vean el de Mindo la dejamos completita esperemos que este video les haya gustado muchísimo nosotros la pasamos excelente nos encantó toda la experiencia y bueno si les gustó el video recuerden como siempre darle like suscríbenos y lo más importante dejar su link y suscríbenos que nos encanta leerlos así que nos tiramos ya quedó grabado así que y y y y y No, 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 aquí, aquí, aquí.